...sobresaliente. Ah, vale. Esta es sobresaliente. Por aquí tenemos... ...pimiento de cuatro cascos, cebolla... ...y tomate, tomatito rojo. La alubina, que ya la tenemos limpia, ¿eh? El pescadero se lo pedimos, que nos la limpie... ...y le quitamos la piel también. Unos canónicos, que lo voy a poner de guarnición... ...que están bastante bien los canónicos, ¿no? Sí. Albahaca. Un poquito de curry, azafrán, pimienta, sal... ...zumo de naranja y aceite de oliva virgen extra. Muy bien, pues vamos a repasar los ingredientes. Ocho filetes de alubina bien limpitos y ricos... ...dos pimientos rojos, un tomate, una cebolla, canónicos... ...albahaca fresca, azafrán, un poquito de curry... ...zumo de naranja, pimienta y sal. Y el aceite de oliva virgen extra. Eso es. Muy bien, pues vamos allá. Pues vamos a empezar. Lo primero que hacemos, vamos a asar... ...como para hacer una ensalada de pimientos de toda la vida... ...dos pimientos, todos bien limpitos, ¿eh? Bien enjuagados y lo ponemos en una bandeja. Yo le pongo aceite de oliva. Hay gente que no le gusta ponerle nada. A mí me gusta ponerle así. Una chispitina, ¿no? A mí sí, porque después todo el jugo que suelta... ...se lo añado a la salsa o se lo añado a la ensalada... ...y le da un sabor riquísimo. Bueno, en este caso, aunque sea poquito, le voy a decir que sí... ...porque el tomate tiene un anticancerígeno muy importante... ...que hemos dicho cantidad de veces, que es el licopeno. No se pierde con la cocción ni con el asado... ...y además, si se le echa una piquitita de aceite, ese licopeno se absorbe mejor. Así que... ¡Anda! Hoy sí, hoy sí. Por un día le voy a dar llego a mi sopa que me echa aceite. Vamos al horno. Vamos al horno a unos 170 grados. Sí. 180, entre 30 y 45 minutos. Vale. Más o menos. Muy bien. Más o menos. Vale, de acuerdo. Venga. Después, importante, después... ...porque yo ya lo... ...para el siguiente paso ya los voy a pelar por tiempo y tal... ...pero es importante apagarlos y dejarlos en el horno... ...los pimientos para que se pelen bien. Problema para pelar los pimientos. O taparlos con papel film en la misma placa o meterlos en una bolsa. Ah, vale. Que con el mismo calor, con el vapor, se terminen de hacer... ...y sale la piel súper fácil. Muy bien, los trucos de facilidad. De estar todo el santo día con el pimiento en la mano. Estupendo. Vamos, no, digo, no, 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 no. No, digo... Oye, si para que trabaja... Sí, sí, bueno, literalmente así. ...o que siendo el mejor servicio a la gente que vamos a su restaurante. Claro. Bueno, albahaca, un poquito de albahaca. Sí, la albahaca es digestiva. Para aquellas personas que tengan espasmos del estómago por nervios... ...que dices tú... Uy, que se me han... ...se me han... Se me han metido los nervios en el estómago. Pues la albahaca es muy buena. Ah, vale. Pues mira. Es digestiva y sin preparar eso. Albahaca y naranja. Y zumo y naranja. Y un zumito de naranja. Un zumito de naranja. Le damos sin que salte tanto. Bueno, no pasa nada, no salta. Y lo trituramos un poco. Y aquí vamos a macerar la alubina. Un poquito. Ah, muy bien. Mientras que se hacen los pimientos y el tomate, aquí vamos a macerar la alubina. Estupendo. A mí la naranja me gusta utilizarla mucho en la cocina. A mí también, ¿eh? Sí, tiene mucha vitamina. Lo que pasa es que, claro, si así se calienta, la vitamina C se pierde. Yo más es por el sabor. Sí. Ya sé que la vitamina la perdí de chica, pero bueno. Le da muy buen sabor. No hay otras cosas. Sí, sí. Hacer pollo al limón o pollo con naranja. El pato, el pato, cuando yo era chica, que lo compramos en embutida. Ay, qué rico estaba, mamá. Pero bueno, también se puede utilizarle el zumo naranja para muchos postres. Sí, que está ahí el Linares ella con Rocío. De mi Rafi, que vino aquí a cocinar las papas en columpio. Ay, mamá. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Lleva una semana. ¡Te deseamos, Rafi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Olé! ¡Ay, mamita, cariño! Un besito, Rafi. Un besito. Bueno, pues ya hemos empezado con la lubina, ¿no? La lubina, sí. ¿Tú sabes por qué se llama lubina? ¿De dónde viene la palabra lubina? De lobo. Porque es un pez muy voraz. Sí, es muy voraz, es verdad. Ah, o sea, que es el lobo de mar. No. No, exactamente, pero el nombre viene de ahí. Ah. Y es un pescado muy magro. Es de los que, con la pescadilla y el bacalao, los que menos grasa tienen. Tienen solamente 1,3 gramos de grasa por 100 gramos de pescado. A mí me encanta. Lo que pasa es que, claro, las propiedades en cuanto a omega-3, por ejemplo, pues un poquito menos y son de piscifactoría. ¿Vale? De todas maneras, la lubina es muy rica en vitaminas B1, B2 y B3. Las vitaminas B ya hemos dicho que es para el metabolismo, tanto para que se puedan metabolizar bien las grasas, los hidratos y las proteínas. Pues tiene más vitaminas B, 1, 2 y 3, que otros pescados. Lo que pasa es que tiene menos, por ejemplo, que las verduras de hoja verde o los cereales integrales. Pero es muy rica. ¿Vale? Una cosita. Y hierro también. Y hierro también tiene la lubina. También. Tiene de todo. Qué loco. Para eso. Que me pone el cuerpo a funcionar. Que digo yo, tienes que dejarlo ahí maceradito. ¿Cuánto tiempo? Pues tampoco mucho. Media horita. Ya. Perdón. Porque si lo dejamos mucho tiempo se termina haciendo. Pasa como un ceviche, ¿no? Se hace. Ah, ya, claro. Por la acidez de la naranja se termina haciendo. Tampoco queremos que se haga. Lo que queremos es que coja un poquito el aroma de la albahaca y de la naranja. Y ya está. ¿Veinte minutillos es mucho? Veinte minutos. Y ahora como mucho ya os voy a dejar. Pero voy a dejar. Porque es que poco es bueno. Un poquito tiempo. Muy bien. Y nada, que me ahogo. ¿Quieres agüita un poquito? Dale un poquillo de agua. Salva a mí, dale al chiquillo. Y nada, que siguieras podemos ir haciendo el repaso porque la primera parte la tenemos hecha. Vamos a hacer el repaso de la primera parte. Vamos allá. Triturar la albahaca con el zumo de naranja y un poquito de aceite. Macerar la lubina en esta mezcla. Y luego, bueno, por otro lado ya hemos puesto los pimientos a asar con el tomate y la cebolla. Y un poquito de aceite que Laura hoy nos ha dejado. Sí. Porque es muy importante ese toque de aceite, ¿verdad? Que según ha dicho Laura, fenomenal, dado que el tomate tiene lo que tiene. Tiene el licopeno. Es que el licopeno. A eso le gustaba mucho Jaime el año pasado. Exactamente. Muy bien. Bueno. Sí, mira. Se ha asado. Se ha asado en un... ¡Tachá! Se ha asado la verdura. Pero no incluso se ha asado. Se ha pelado. Se ha pelado y todo. Enhorabuena. Todo. Ya ha venido pelado. Tenemos unos duendecillos, unos carnitos. Tenemos unos carnitos que... Magníficos. Bueno. Carlitos ha dado un salto, de verdad, que es un gamo. Es una maravilla. Lo tenemos pelado. Bueno, y ahora con esto vamos a hacer la salsa. Pero primero vamos a ir liando el pechón. ¿Y este todo es liquidín que ha soltado? Esto, el agua que suelta el de eso, con el aceite mezclado, que también se lo vamos a añadir a la salsa. Fíjate, desde que nada se ha venido. Bueno, el tomate y la cebolla, antes de que se me olvide, tienen un antioxidante muy, muy, muy importante, que es la quercitina. La quercitina es anticancerígeno y un antioxidante y participa en el hígado para limpiarlo. ¿Vale? La cebolla tiene más que el tomate. Otros alimentos que tengan mucha quercitina, la manzana y el té negro. Por ejemplo, es un flavonoide. Y mira, ahora que está tan de moda el resveratrol, que es el anti-aging, que es el... Pues es de la misma familia que la quercitina. Son todos anti-aging, anticancerígenos y... Eso es para no envejecer, vamos, nunca, pero... Eso, es un anti-envejecimiento, igual el resveratrol que la quercitina. Sí, sí, sí. Venga, ¿qué has hecho? ¿Por qué está ahí el plástico que yo pensé que iba, yo qué sé, un libro que iba... ¿Para forrar los libros? ¿Para forrarlo? ¿Para forrar los libros? Se me había olvidado a mí lo de forrar los libros. Mira qué bien le ha salido. Pues sí, sí, todavía se hace. Es que estas cosas de manitas a Dani le salen muy bien. No, fíjate, es muy fácil. Yo solo me acuerdo del año pasado, no estabas tú, pero el año pasado tuvimos un problema con una codorniz. Pero yo tenía fichado. Que no había manera... Ah, con la codorniz. Con la codorniz aquella que no se dejaba atar. No me lo recuerdo, no me lo recuerdo. Qué mal lo pasamos. Y yo vengo a contar cosas, y Dani allí... Pues mira, lo que estamos haciendo es, primero para que coja la forma y nos quede como rollito, que queda muy bonito y está muy bien y es muy fácil. Después para el tipo de cocción, pues así se cuece tipo papillón. O sea, se cuece cerrado en el plástico, como al vapor, con todo lo que ha cogido del zumo de naranja y de la albahaca, va a ser más sano a la hora de cocer. Sí, porque se hace fuego. Y el sabor se va a quedar ahí todo. Se va a quedar estupendamente. Aquí tengo esto que lo voy a meter al horno. Venga. Eso sí. Sí, porque si no, no se hace. Mira, ahí vamos las dos detrás. Pues yo ya no voy, hombre. Bueno. Aquí al horno. No, pero yo soy muy bien mandada. A mí me han dicho, ¿qué va, Dani? Tú vas. Vamos a subir un poquito, 200 grados. ¿Cuánto tiempo? Poco, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos está hecho, tiene poquita cocción. Aquí, ¿qué hemos echado? Pues la cebolla, el pimiento, un poquito de tomate. Para hacer la salsa. Para hacer la salsa. Un poquito del jugo. Sí. Que ha soltado. Ahora le vamos a poner un poco de azafrán. Oye, el azafrán con lo que a mí me gusta. Un poquito de azafrán y el curry. Con lo que a mí me gusta. Con lo que a mí me gusta. Con lo que a mí me gusta. Aún tenemos nuestros papeles. Exacto. Yo le había dicho a Dani que con el tema del curry y de la cebolla y del tomate es que tenemos un plato anticancerígeno. ¡Uy, madre! Por eso. Yo digo que era muy bueno este plato. Por eso me ha preguntado al principio y yo, sí, sí, buenísimo. Buenísimo. La cúrcuma es, de hecho, se vende como... Es una planta que se utiliza mucho en medicina ayurvédica y en medicina china. Porque es antiinflamatorio, como los aines, pero sin los efectos secundarios del aine. Y luego porque es para limpieza hepática. Es decir, cuando nosotros tomamos lo que tomemos, todos los tóxicos van al hígado. Pues la cúrcuma nos limpia de todo, nos limpia de todos los tóxicos el hígado. También es anticancerígena. Eduardo Bandera va a estar en la copla en una chispita que tú lo he visto ya pasar. A ver si otro día me puedo enrollar más con la cúrcuma. Que es un... Que se iba a preguntar, colágeno y magnesio, esa combinación, que es que una amiga mía que se ha comprado una pastilla de colágeno y magnesio, me han dicho que te comentara eso. Claro, el colágeno forma parte... Mira, para fabricar colágeno necesitamos vitamina C, porque si no el colágeno no lo fabricamos. Es fundamental para las articulaciones. Vale, y el magnesio también participa en la formación. Entonces cuando hay degeneración de articulaciones siempre se recomienda tomar colágeno y magnesio. Vale, muchas gracias. También para las arruguitas que van estupendo. Vale, vale. Sí, que leo, que leo, venga, vamos allá. Ay, por Dios. Sacar el pescado, que lo va a sacar el niño ya. Liar en rollito y envolverlo en film, que eso ya lo hizo antes. O hornear, sacar la verdura, pelarla y triturarla con un poquito de azafrán, curry y aceite. Y luego, bueno, pues cuelas tranquilamente todo lo que sea necesario y ya tienes pues prácticamente eso. Vete al horno, coge el pescado, que no se haya... Fíjate lo que os decía, ¿no? Sí. Fíjate cómo se hincha, ¿no? Porque se hace con el mismo vapor. Para que... ¿Te lo pongo aquí o te lo pongo allí? Póngmelo aquí al ladito. Venga, aquí al ladito. Y así terminamos antes. Muy bien. Pues el azafrán, el agua de azafrán, que es muy buena para la dentición de los niños. Cuando les duele las encías... ¿Y las azafrán? Sí. Se hace una agüita de azafrán concentrada y se le da en las encías. Hombre, tiene color. Sí, sí. Pero así... Alivia un poquito. Alivia el dolor de la dentición. Ah, bueno. Y, bueno, es un alimento con mucho magnesio. Mira, mucho magnesio. Yo tomo magnesio todos los días. Mucho potasio. Mucho alimento que, bueno... Ahora tenemos muchos déficits. Entonces siempre... Yo tomo magnesio todos los días. Sí, para los músculos y para el corazón. El magnesio es buenísimo para el corazón. Bueno. Por eso lo tomo, para que me aguante. Ay, mi niña. Pues muy bien. Mira qué bonito. Ah, es verdad. Qué chulo. Hala, vamos a colocarlo. Así. Bien. ¿Eh? Ya está. Estupendo. Vamos a poner un poquito de azafrán. Una hebrita así por encima. Y el azafrán es muy bueno también para las personas, las mujeres, que tengan reglas poquitas y dolorosas. Sí. Se pueden hacer infusiones de azafrán. Y es para que se les regule la regla. Es una planta hemagoga. Se llama así. Oye, qué interesante. Sí. Es que no me da tiempo a contar todo. Si es que me traigo una lista así y digo, bueno, voy a ir contando. Pero sueltas guinditas, poquito a poco, muy interesantes. Verdad, mira qué bien. Me alegro que a ti te parezca. Buenísimo. Buenísimo, sanísimo. Mañana, ¿qué tienes que hacer? Mañana hacemos dos platos. ¿Qué se te va a ocurrir? Mañana viene a cocinar con nosotros una señora de... Mañana viene a cocinar con nosotros una semana que se te va a ocurrir.